Son las 8 de la mañana, el tráfico comienza a llenarse, los niños van a la escuela y el olor a café comienza a invadir el ambiente. Mientras muchos inician su jornada para Carmen, aquí termina. Carmen trabaja en un casino de 12 de la medianoche a 8 de la mañana. Ya cuando yo llego a mi casa, ya no tengo nada de sueño. Su día es la noche, el desayuno es su cena e intentar dormir es su pesadilla. Me fue dando así como mucha estrés, mucha depresión por llorar porque no dormía bien y tenía que trabajar y hasta ahorita estoy navegando todavía que no puedo dormir, sino esa base de pastilla. Para Carmen, la manecilla del reloj se mueve lentamente. Son las 2.29 de la tarde y a esta hora Carmen aún no ha podido conciliar el sueño. Si ella no se toma esta pastilla, no podrá dormir en todo el día. Dos horas después y pese a haber tomado un somnífero, Carmen acostada y con los ojos cerrados intenta dormir, pero lo único que logra es recordar que su día empieza nuevamente en tan solo dos horas. Ya cuando me voy a ir a trabajar, que ya veo que he faltado una hora, es cuando me agarra el sueño. A pesar de que consume fármacos para dormir, su cuerpo ya no responde, su salud se deteriora y su estado emocional va en caída. Querer estar enterrada en un cuarto oscuro y pues así con mucho, como te diré, con sentimientos, no sé, con tristeza es lo que yo siento. Esta mujer de 42 años recuerda con nostalgia que en su natal México nunca tuvo problemas como este. Asegura que desde que comenzó a trabajar en este horario, hace 5 años, su vida cambió. El sueño americano para ella se ha convertido en el insomnio que la ha conducido al fármaco la depresión, la depresión y otros males. Y hoy me siento como, como sola, como... No, pues sí se extrañó uno mucho lo de allá porque, porque es muy diferente y aquí no he podido ser como era yo allá. ¿Por las pastillas, el efecto que han tenido las pastillas quizás? Sí. La verdad sí, sí me da pesar tomar, decir por qué tengo que usar esto para dormir. Sí me da pesar, porque yo no era así. Ciudades como Las Vegas nunca duermen. Casos como el de Carmen son cada vez más comunes. El doctor José Partida ve a diario a personas cuya salud comienzan a deteriorarse por trabajar en horarios extremos. Yo he visto frecuentemente que le faltan sueños en las horas que están trabajando. Llegan a usar medicamentos como Soma, que son relajantes, o Lortab, o Percocet, o Vicodin. Realmente eso puede llegar a causar una adicción. Y lo peor es que al insomnio y al cansancio suman el peligro que conlleva el consumo no controlado de fármacos. El paciente realmente no sabe qué tan peligroso puede ser tomar esos medicamentos mientras que están operando algún tipo de máquina o manejando. Ese es mi problema, que yo a veces digo que yo veo que estoy trabajando y me agarro un sueño, pero pues hace uno el esfuerzo de, pues está uno trabajando y se me espanta. Ya cuando yo llego a mi casa, ya no tengo nada de sueño. ¡Suscríbete al canal!